A continuación, en el orden del día, figuran dos mociones. La primera de ellas, presentada por el Grupo de Izquierda Unida para la defensa del servicio público ferroviario en la ciudad de Valladolid para asegurar los derechos de quienes residan, trabajen y estudian en ella y la siguiente, en este caso, presentada por el Grupo Socialista contra la supresión de servicios ferroviarios de viajeros de media distancia en la provincia de Valladolid. Por acuerdo de junta de portavoces y conforme hemos hecho en situaciones similares dado el contenido de las mismas, vamos a proceder a un debate simultáneo de ambas. Abrirá la intervención el Grupo de Izquierda Unida y lo cerrará el Grupo Socialista. Para la presentación, señora Sánchez, tiene usted la palabra. Un momentín, perdón. Tiene usted la palabra. Muchas gracias y buenos días a todos y a todas. La cuestión que esta moción trae al Pleno en el día de hoy afecta de lleno a la ciudad de Valladolid y a sus habitantes, cómo no, y es un alegato de defensa del servicio público ferroviario. Desde el pasado domingo se han modificado los servicios, por ejemplo, de media distancia convencional en Castilla y León. Esta medida afecta concretamente a los servicios ferroviarios que enlazan Valladolid con varios municipios del sur, como son Viana de Cega, Valdestillas, Matapozuelos, Pozaldez o Medina del Campo y del Norte, como Cabezón de Pisuerga, Corcos o Cubillas de Santa Marta, así como con Palencia o Aguilar de Campo. El objetivo de la propuesta no puede ser más sencillo. Asegurar los derechos de las personas que viven, trabajan o estudian en nuestra ciudad. Se trata de derechos, porque ha de tenerse en cuenta que muchas familias van a ver seriamente alterada su vida cotidiana y, en algunos casos, estas medidas pueden incluso obligarles a abandonar puestos de trabajo, a dejar de cursar estudios o a desplazar su propia residencia. Poblaciones rurales, además, tras el recorte, quedarán totalmente aisladas. Hace unos días se ha conocido que ya se han suprimido trayectos de tanta importancia como la conexión con Palencia a primera hora de la mañana y última hora de la noche, lo cual dificultará muchísimo la conciliación del trabajo o estudios a personas que se desplazan cotidianamente entre estas localidades tan cercanas a Valladolid. Igualmente, habitantes de otros municipios del entorno verán muy limitadas las posibilidades de acceder a servicios de primera necesidad, como la atención sanitaria. El transporte ferroviario como servicio público es un elemento clave desde el punto de vista del desarrollo socioeconómico y la vertebración territorial del Estado. Partiendo de ello, el texto del manifiesto que se propone firmar como ayuntamiento recuerda que las obligaciones de servicio público provienen del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea y conllevan la obligación de financiación de servicios a la ciudadanía que cumplen misiones de interés general. Y, cómo no, los servicios de transporte público colectivo lo son, sin ninguna duda. Por ello, la declaración como obligación de servicio público establece la responsabilidad de su financiación directa a cargo de los presupuestos generales del Estado, en este caso del Ministerio de Fomento. Esta obligación responde a las necesidades de las comunidades autónomas de disponer de trenes regionales junto a los trenes de cercanías, de grandes distancias y de mercancías, dentro del sistema multimodal de transporte que debe vertebrar la red de ciudades que pueblan sus territorios. Respondiendo al mismo tiempo, evidentemente, a la necesidad de ahorro y eficiencia energética, a la lucha contra las emisiones de efecto invernadero y al propio cambio de modelo productivo. De hecho, los trenes explotados por Renfe y que circulan por las líneas y estaciones administrativas por Adif deben ser suficientes para evitar cualquier cierre de líneas. En una época, además, en la que las necesidades entre la población han crecido y la desigualdad entre las personas que pueden acceder a servicios y las que lo tienen más difíciles aumenta, sería lógico promover la mejora y la ampliación de los servicios públicos. Hablando de este caso concreto, el sentido común nos dice que habría que explorar una ampliación de los horarios de los trenes y de las paradas en las estaciones, apoyando la generación de nuevas redes de cercanías en las áreas metropolitanas que aún no poseen dicho servicio e impulsando la reapertura de líneas ferroviarias de alto valor estratégico. Pero no, el sentido justamente va en dirección contraria. Quiero recordarles, antes de terminar esta intervención inicial, que esta moción es tan lícita y, desde luego, desde mi punto de vista, mucho más necesaria que la aprobada el pasado 2 de octubre del año pasado por los tres grupos municipales para instar a Renfe a revisar su política de precios en los servicios Avant de la línea alta velocidad Madrid-Valladolid y a establecer que así instamos un nuevo servicio de regreso a las seis o a las siete de la tarde. También ha habido ocasiones en las que se ha planteado desde este pleno, por unanimidad, acuerdos dirigidos al mantenimiento del empleo existente. Y esta propuesta, evidentemente, también pretende ese fin. En resumen, planteamos cuatro puntos muy claros. En primer lugar, el apoyo del Ayuntamiento de Valladolid al Manifiesto de Defensa del Ferrocarril, elaborado por organizaciones sociales y sindicatos ferroviarios con implantación en esta comunidad autónoma. En segundo lugar, instar a la Administración General del Estado a que impida la supresión de ninguno de los trenes que circulan por Valladolid y que los que han sido ya suprimidos se vuelvan a restablecer. En tercer lugar, promover en el marco de la Comunidad Urbana de Valladolid, Cuba, la urgente elaboración de propuestas para que la Junta de Castilla y León apruebe a la máxima brevedad un plan de transporte metropolitano que garantice la conexión efectiva mediante transporte público entre los municipios del Alfuez de Valladolid. Y en cuarto y último lugar, que dichos acuerdos se den traslado a la ministra de Fomento, al consejero de Fomento de la Junta de Castilla y León y a los sindicatos ferroviarios. Antes de terminar esta intervención, sí que me gustaría hacer referencia a que a las nueve menos cuarto de la mañana, es decir, diez minutos antes de que comenzara este pleno, hemos recibido una enmienda de sustitución del señor Enríquez porque dice que la propuesta que hemos traído hoy aquí, que acabo de defender, ha quedado sustancialmente superada por las modificaciones en las líneas ya realizadas, me imagino que se refieren a este fin de semana concretamente, y porque han sido desconvocadas las movilizaciones por las diferentes plataformas en contra del recorte de líneas. Pues bien, señor Enríquez, no podemos aceptarla. No podemos aceptarla, en primer lugar, porque se mantienen los principales recortes a Ávila, a Palencia, a Ponferrada o a Miranda. Solamente han puesto un parche con Medina del Campo y, aun así, se pierden trenes a mediodía. Y, en segundo lugar, porque su enmienda y las afirmaciones que contienen en ella son incorrectas, si me lo permite, porque a primera hora de la mañana nos han confirmado desde las diferentes plataformas que se mantienen las movilizaciones todos los jueves y que, además, se están programando algunas más. Lo siento, pero en este caso no tienen excusas de última hora para votar en contra. Así que, señor Enríquez, por coherencia, le solicitamos el voto afirmativo a nuestras propuestas. Gracias, señora Sánchez. Por el Grupo Socialista, señor Izquierdo. Gracias, señor Izquierdo. Señor Enríquez. Sí, muchas gracias, señor alcalde, compañeros de corporación, señoras y señoras y señores. No hemos oído ni una sola palabra a ninguno de ustedes, de los que han intervenido por los grupos de oposición, sobre qué es lo que se suprime. Nada. Y es porque quieren ocultarlo. Quieren ocultarlo y quieren ocultar la realidad. Y la realidad es tozuda y se demuestra negro sobre blanco. Estas son las notas de prensa que hizo Renfe públicas el viernes pasado sobre cómo quedan los servicios de media distancia y regionales, y algunos de larga distancia, en Valladolid y en otras capitales de provincia que afectan a Valladolid, como Ávila o León. Eso no lo dicen ustedes. Y por eso presentamos la enmienda, porque es muy oportuna. Porque yo les voy a decir lo que dicen esas notas de prensa. La relación Valladolid-Medina del Campo continúa en servicio la mayoría de las circulaciones, con 40 trenes diarios de media, 20 por sentido entre ambas ciudades, lo que supone una oferta semanal de 220 circulaciones. Seguimos con la relación Valladolid-Palencia. Seguirá comunicada por más de 200 servicios semanales. Valladolid y Burgos. Seguirán comunicadas con 70 servicios semanales. Y podemos seguir León-Palencia-Valladolid. Se reducen aquellas frecuencias que prestan menor aprovechamiento, lo que aumenta la ocupación media del servicio y minimiza el impacto al ciudadano. Pero, en cambio, se utilizan trenes de larga distancia para la prestación de servicios de media distancia convencional a precios de tarifa de tren regional. La línea León-Palencia-Valladolid. Habrá 223 servicios a la semana. Se elimina un tren regional express por su gran déficit y ausencia de viajeros. Los trenes, para dar un dato, que ustedes no han dado ninguno. Los trenes de la relación León-Palencia-Valladolid tuvieron 109.500 viajeros en 2011, con un resultado negativo de 1.800.000 euros, que aportó el Estado para sufragar el déficit. El viajero paga 14,75 euros, las arcas públicas otros 45 euros por billete. Los ingresos solo cubrieron el 22%. Y así podíamos seguir desgranando estas notas de prensa, que veo que ustedes o bien no se han leído o bien quieren omitir para hurtar la verdad a la población. Pero también se habla de las conexiones a la Manca-Valladolid y de Ávila con Madrid y con Valladolid. Por lo tanto, les pedimos, efectivamente, que retiren sus mociones porque son falsas. No dicen la verdad. El viernes ha cambiado el panorama y tan es así que ayer mismo hablé con uno de los sindicalistas de Comisiones Obreras de Renfe y estaban muy esperanzados viendo estas evoluciones y se mostraba muy satisfecho con la permeabilidad tanto del Gobierno regional como del Gobierno del Estado en la definición de estos servicios ferroviarios. Y ya en la segunda intervención me la reservaré para hablar de la gestión ferroviaria que han hecho ustedes en el Gobierno, porque, señor Izquierdo, es increíble oírle a usted hablar de ferrocarriles con lo que han hecho ustedes en los sucesivos gobiernos de España que ha protagonizado su partido. Pero es que ahora hablan ustedes del transporte metropolitano. Se les ha olvidado hablar, ya últimamente no lo mencionan, del tranvía de Parla, que esa fue su gran propuesta, ¿verdad? Y ahora, claro, el de Parla casi no puede funcionar por falta de presupuesto y ahora se inventan no sé qué historias de consorcios o extraconsorcios. Se están dando pasos muy importantes en la comunidad urbana y el transporte metropolitano, al menos por taxi, será una realidad en breve. Y, desde luego, ya digo, en la segunda intervención me reservaré. Lo que les pedimos es que retiren esas mociones, se sumen a la enmienda del Partido Popular, que lo que dice es muy claro. Que no se quiten líneas, efectivamente, señor Izquierdo. Es que ustedes desmantelaron ferrocarriles, quitaron líneas, las suprimieron incluso a la calificación jurídica de bien de servicio público en los gobiernos del señor Felipe González, que cuando quiera los ponemos sobre la mesa. Ustedes quitaron las vías de las tierras de España y suprimieron casi 3.000 kilómetros de vía férrea de servicio ferroviario en España. Por eso lo decimos, porque no queremos que nuestro Gobierno, aunque pensamos que no lo hará, no haga lo que hicieron ustedes en el pasado. Y lo que pedimos, señora Sánchez, parece que usted no conoce las carreteras. En España, desde luego, todavía tenemos muchas calzadas romanas. Sobre ellas se hicieron las redes de carreteras en los años 20, que fundamentalmente fue la década en la que más se trazaron carreteras en España. Pero, vamos, es que existen las carreteras. Lo que hay que garantizarle a los ciudadanos es el derecho a la movilidad, sea por el medio que sea. Y, desde luego, combinándolo con criterios de eficiencia económica, social y medioambiental, que es lo que hace este Gobierno. Muchas gracias. Gracias, señora Enríquez. Señora Sánchez. Muchas gracias. Bueno, señora Enríquez, como hay que asegurar el derecho a la movilidad de los ciudadanos y ciudadanas, hay que asegurarle el de todos. Entonces, estudiantes, por ejemplo, que no tienen coche o que lo mismo no tienen buenos servicios de autobús, tendrán que tener la posibilidad de venir en ferrocarril a estudiar a Valladolid o desplazarse a Palencia a la universidad, por ejemplo. También es cierto que personas mayores que lo mismo no conducen y que pueden conocer las carreteras y las calzadas romanas, pero pueden ser que hay muchas personas mayores que no conducen y que actualmente utilizan la media distancia para venir al hospital, pues carezcan a partir de ahora por los recortes de ese servicio. Así que, por favor, seamos rigurosos y serios. Además, ha dicho usted que yo no he hablado de las líneas, he hablado de las líneas que se han suprimido. Evidentemente, cuando traemos aquí una moción sobre los recortes, lo que no voy a hacer es gastar mis diez minutos de intervención en enumerar las líneas que se conservan. He hecho hincapié en los cambios que se han dado este fin de semana. Y le vuelvo a repetir que se mantienen los principales recortes a Ávila, Palencia, Ponferrada o Miranda, y que solamente han puesto un parche con Medina del Campo y, aun así, se pierden los servicios del mediodía. Los servicios del mediodía que utiliza mucha gente para ir y venir a su trabajo o a sus estudios. Por otra parte, en mi última intervención apelaba a su coherencia, señor Enríquez, pero es evidente que es un valor que no practican. Hablaba antes también de aquella moción presentada por usted mismo en octubre del año pasado, en la que el texto se hacía eco de las demandas de las personas usuarias de los servicios de alta velocidad ferroviaria, y cito textualmente que usted también apelaba a los sectores sociales de Valladolid. Cuando quiere, sí que apela a los sectores sociales de Valladolid. Usted defendía que ampliar los horarios y bajar los precios del AVE era esencial para las personas que más lo necesitan por razones de trabajo, de educación o de salud. Ahí no hablaba de carreteras. Pues bien, lo que quieren para las personas usuarias del AVE parece que no lo quieren para las personas que utilizan diariamente los trenes de media distancia. ¿Acaso las personas que utilizan el ferrocarril convencional no tienen derecho a ir a trabajar a Medina del Campo o venir a estudiar a la Universidad de Valladolid, por ejemplo, desde Palencia? ¿Es menos importante el derecho de una persona que se desplaza desde el ámbito rural a Valladolid para ir al hospital, como le he dicho antes, que la persona que va diariamente a Madrid a trabajar es menos su derecho? Coherencia, señor Enrique. Les pedimos coherencia, porque como sigan así, van a dejar atrás, además, a sus dirigentes estatales. Ana Pastor, ministra de Fomento, afirmaba hace apenas diez días que el Gobierno no iba a cerrar estaciones, sino que simplemente el tren no pasaría por ellas. Creo que no merece más comentarios. Pero es que no hace falta mirar al Gobierno central para identificar la campaña de negación de lo evidente que su partido está promoviendo. Un ejemplo de ello es la valoración realizada por el delegado de Gobierno en Castilla y León y presidente del Partido Popular de Valladolid, Ramiro Ruiz Medrano, que ha llegado a afirmar que nuestra comunidad sale muy beneficiada de la reordinación de los servicios ferroviarios. Sinceramente, es increíble. Y alguno más se ha apuntado al carro, ya que el secretario regional del Partido Popular, Fernández Mañueco, calificó de buena noticia el alcance final de la racionalización, haciendo hincapié en la sensibilidad del Gobierno central y del eficaz trabajo, decía, del consejero de Fomento, Antonio Silván. Ante este panorama, es lógico, ver opiniones como las que ayer mismo leí en un blog de un conocido periodista de Valladolid, se decía que no era de extrañar que personas que disponen de coche y conductor oficial a su servicio las 24 horas del día no reconozcan los servicios suprimidos por Renfe. Y, lamentablemente, no le falta razón. Por otro lado, es una lástima constatar que lo que tantas organizaciones veníamos advirtiendo se ha cumplido en todos sus términos. El Ministerio de Fomento se viene volcando en construir líneas de alta velocidad, mientras que la media distancia se ha ido paulatinamente abandonando. Volcar la inversión en la alta velocidad ha sido la tónica general de los últimos gobiernos. Para que nos hagamos una idea, la partida destinada al tren de alta velocidad en el Estado supera los 3.000 millones de euros anuales, poniendo en entredicho la bendita rentabilidad que tanto les preocupa. Y, como he dicho, esto no es algo que sea propio del Gobierno del Partido Popular, sino que antes también se hacían este tipo de políticas. En julio de 2012, el Consejo de Ministros aprobó un real decreto ley por el que se adoptaron una serie de medidas para privatizar el transporte ferroviario estatal de viajeros. Posteriormente, en diciembre, se aprobó suprimir servicios de tren de media distancia o regionales para abaratar costes del servicio ferroviario. Estamos hablando de privatización del sector público de ferrocarril, señor Enríquez. Atacar de esta manera el ferrocarril convencional no es razonable, ya que se trata de un transporte utilizado por la mayoría de la población, es el más eficiente energéticamente, su infraestructura ya está construida y asegura derechos. ¿Qué problema tienen entonces en mantenerla y consolidarla? El problema yo creo que viene porque ustedes solamente aplican criterios economicistas a los servicios públicos para justificar su cierre y se olvidan de los beneficios sociales que acarrean, beneficios sociales incalculables. Esta visión sesgada demuestra, desde nuestro punto de vista, la falta de planificación y visión estratégica de las políticas estatales, ya que no han sabido aprovechar los años de bonanza económica para consolidar la red ferroviaria convencional, modernizarla y dignificarla como se han hecho el resto de países europeos. Aquí también estamos a la cola en esa situación. Les pedimos, por tanto, volvemos a pedirles que voten a favor de nuestra propuesta, ya que creemos que no difiere mucho en el objetivo fundamental que nos planteamos en el pleno pasado de octubre solicitando que se conservaran líneas o se ampliaran líneas de alta velocidad. Si la alta velocidad es merecedora de un acuerdo unánimo en este pleno, la media distancia lo es mucho más. Muchas gracias. instalada en el tren de la demagogia, que ese, desde luego, lo dirige usted francamente bien. Es increíble, es que es increíble. Mire, no me voy a remontar a los gobiernos de Felipe González, que ya ha dicho tres mil kilómetros de línea ferrea inhabilitada para el servicio ferroviario en España. Por cierto, nos llenamos todos la boca a decir durante décadas que hace falta vertebrar esta comunidad con el corredor del Duero. Bueno, pues la línea de Ariza la suprimieron ustedes. Además, de una manera, solo le voy a leer un párrafo de un libro de una señora, hija de un maquinista que vivió aquellos momentos, y que dice así, la señora Rosa María Camazón Misiego, viví ese acontecimiento de mi infancia, ya que mi padre era maquinista de aquella línea. Recuerdo que se comentaba que era injusto y erróneo este cierre, que era una línea muy llana, con pocos túneles y que la remolacha daba mucho dinero. En el ambiente ferroviario de Aranda, la conveniencia del arreglo de la línea era indudable. Las personas de la generación de mis padres nunca han podido entender por qué pasó aquello que alteró profundamente sus vidas. Es un trabajo muy interesante que les recomiendo. Bueno, pues ese eje vertebrador ferroviario del Duero se lo cargaron ustedes, de la línea Ariza a Valladolid. Se lo cargaron ustedes, cerrándola en el año 85 y desmantelando kilómetros y kilómetros de línea ferrea en toda España. Así que lecciones de esas, ninguna. Y efectivamente que hemos apoyado a los usuarios del AVE, señora Sánchez, de estar muy contentos con un precio ya bastante asequible, con unas líneas avant, por cierto, señor Izquierdo, que hubo que forzar al Gobierno socialista a que crease ese servicio de lanzaderas con Madrid. No se acuerda usted de eso, ¿verdad? Hubo una concentración de todos los sectores de Valladolid convocada a las puertas de la estación Campo Grande y a los pocos días, días antes o el día antes, prácticamente se desconvocó porque se forzó al Gobierno del Estado, al Gobierno socialista, y esto es de anteayer, ¿verdad?, a que pusiese un servicio de lanzaderas con Madrid para tantos y tantos usuarios del AVE, señora, que van a estudiar muchos de ellos, van a trabajar y van a los hospitales también. Eso es lo que estamos defendiendo entonces y lo defendemos ahora. Ahora no ha habido la supresión que ustedes dicen. No han dicho ni un solo servicio que se haya suprimido. Aquí está demostrado con datos, así que menos demagogia. Y para no remontarme mucho, señor Izquierdo, en 2010, gobernando ustedes, se han ido del Gobierno hace año y medio, en 2010 gobernaban ustedes y en ese verano de 2010 ustedes aprobaron ya unos criterios para la definición de lo que debían ser estos objetivos de servicio público en el sistema ferroviario español. Los aprobaron ustedes porque efectivamente les obligaba a la Unión Europea, no solo a España, sino a todos los Estados a que definieran cuáles eran esas obligaciones de servicio público, no vale cualquiera, señora Sánchez, léaselo bien. Europa ha dicho a cada Estado que diga cada Estado que entiende, qué obligación tiene de servicio público en España. Y los criterios que ustedes ya tenían en mente en aquel momento y que luego se han ido consolidando con estudios independientes y estudios como INECO, que nadie la pondrá en tela de juicio, habla de que se van a mantener con carácter general todos aquellos servicios con una ocupación superior al 15%. Fíjese usted, señora Sánchez, qué poca ponderación, ¿verdad? O sea, que solamente se pondrán en tela de juicio servicios con una ocupación menor al 15%, como criterio general, porque incluso se dicen esos criterios de obligación de servicio público que cuando sea menor ese ratio de ocupación, por razones de cohesión territorial, razones sociales, de orografía, de no alternativa de otros medios de transporte, se podrán mantener servicios aunque no cubran esto. Y fíjese usted qué paradas se cierran. Dígame solo una parada que se cierre, una estación que se cierre en la provincia de Valladolid. Dígame una, una solo, fíjese, se lo pongo a usted fácil. Porque la ratio del Gobierno que maneja es que se pueda, o sea, que pueda tener una parada, una parada, al menos aquellas estaciones que demuestren, fíjese usted qué gran tropelía, que tengan entre uno y cinco viajeros al día de media anual, computada al año. Fíjese usted, y que se pueda simplemente no hacer parar a un tren cuando no haya ni un solo pasajero de media diaria en un cómputo anual. Fíjese usted qué tropelía. Y lo que viene a decir el sentido común es que si no hay ni un solo pasajero al día en una estación, hombre, sale más barato pagarle un taxi, señora. Esto es lo que dice cualquier persona que tenga sentido común. Este Gobierno lo tiene, el anterior lo tenía cuando gobernaba, pero ahora cuando se sienta enfrente dice que esto es una salvajada. Esa es la diferencia, el doble rasero. Cuando se gobierna en 2010 se fijan criterios de objetivo de servicio público y cuando la ciudadanía les expulsa a los banquillos de la oposición, pues dicen ustedes que esto es una salvajada. Pues ya les digo, esto es lo que se ha hecho y desde luego la delegación del Gobierno en Castilla y León tiene mucha razón en decir que Valladolid está ganando en servicio ferroviario. Este verano Valladolid contará con nuevas conexiones por alta velocidad hasta Alicante, con un servicio, porque se ha puesto en servicio el tramo Albacete-Alicante, cosa que ustedes no dicen, pero es que además sobre las líneas de alta velocidad que ustedes tanto denostan como dicen que son para ricos, pues mire, trenes de larga distancia, se ha revisado y renovado todo el material rodante para que puedan circular sobre esas líneas de alta velocidad trenes que no son de alta velocidad. Y gracias a eso los vallisoletanos tenemos nuevas conexiones, Gijón-Valladolid, Valencia-Castellón, Gijón-Valladolid, Córdoba-Sevilla-Cádiz. Esta es la realidad, señores de la oposición. Den algún dato y a lo mejor podemos analizar algo, pero desde luego con mentiras y falsedades no podemos sino ofrecerles que se sumen a una enmienda razonable y de ponderación. Muchas gracias. Gracias, señor Enríquez. Para cerrar el debate, señor Izquierdo. Mire, señor Enríquez, quien ha determinado cuál es la obligación de servicio público y quien no y quien ha marcado los criterios es un Real Decreto Ley de 2012, cuando ustedes ya estaban gobernando, en el que se dice que antes del 31 de diciembre de 2012 el Ministerio de Fomento tendría que determinar cuáles son los servicios que tienen la consideración de obligación de servicio público. Han sido ustedes, no vengan aquí con milongas, han sido ustedes con un Real Decreto Ley los que han impuesto esa medida de obligación de servicio público. Y claro, usted hablaba de aquella reclamación de la plataforma de usuarios del AVE. Yo recuerdo que era una plataforma en la que estábamos integrados todos los partidos políticos de Valladolid, todos los colectivos, allá estaban los sindicatos, estaban los empresarios. Una plataforma en la que yo recuerdo cómo usted en alguna de sus sesiones pidió que fuese el alcalde quien leyera uno de los manifiestos en una de las concentraciones en la puerta de la estación Campo Grande como máximo representante. Fíjese qué trayectoria era la del señor alcalde. Hemos pasado de verle decir que se iba a encadenar a las vías del AVE a querer usted que fuese quien leyera un manifiesto, ahora ni estar ni se le esperase en ninguna de las concentraciones reivindicando el mantenimiento de algunos de los servicios ferroviarios. Ese es el resumen de lo que defiende el alcalde de Valladolid, los servicios ferroviarios que llegan y salen de nuestra ciudad. Muchas gracias. Señor Izquierdo, le reto a que me demuestre dónde he dicho que cuándo y dónde he dicho que me iba a encadenar a las vías del AVE. Retire de hemeroteca y no cuente nada que no sea verdad. Nunca, pues nunca he dicho de encadenarme. Lea usted las... Hablé de sentarme en la vía del tren, no de encadenarme. A ver si aprendemos a leer el castellano. Que luego presumimos de hablar castellano. Hablé de sentarme en la vía del tren en modo alguno de encadenarme. El tiempo de las cadenas, afortunadamente para todos, ya pasó y solo quedan las de la nieve y por poco tiempo, a lo que parece. Habiéndose cerrado el debate y habiéndose presentado una moción de sustitución a la parte dispositiva de la moción del Grupo de Izquierda Unida, sometemos a votación en primer lugar la enmienda de sustitución. Votos a favor de la misma, votos en contra. Se aprueba la moción con 17 votos a favor y 12 votos en contra, con lo cual decae el texto propositivo. A continuación, se somete a votación la moción presentada por el Grupo Socialista. Votos a favor, votos en contra. Se aprueba la moción, decae la moción con 12 votos a favor y 17 votos en contra.